¡Volvemos cabros con Tomb Raider! ¡Vamos a ir al cabrón de la bengala! Y... voy... ¡Ahí está! ¡Oh! ¡F**k! ¿Qué f**k es este jugando normal? Me parece... ¡Ah f**k! ¿Por qué tendría que tirarme de aquí arriba? ¡Esa es basura! ¡Yom! ¡Apulcro! Defina esta con garras... ¡No podemos encontrar a nadie arriba... ¡Lara! Ok, intentaremos entrar un poco más cerca. ¡Puedes mantener este canal! Es realmente gigante esa estatua. Bueno, nada. Nada tan gigante como la estatua de Gengis Khan, loco. Esa cuestión increíble. Todas las cuestiones de brazos que hace, uno pensaría que tendría los brazos más prígidos. Bueno, esta es tumba secreta. Llego de acá. Llego de acá. Llego de acá. Sí. Sí, sí, vimos cómo se estábamos viendo. No, no, no. No, no. No, no. Estoy terrible de cerca. ¿Por qué razón te caería y solo sigue agarrándote de la cuestión? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No. No. ¡Captain Jessup! ¿Yessup? ¿Era primo de Jessup? ¿Y familiar de Usup? No, va a quedar. No. No. Obviamente está muerto. Hey Lara. Ross nos dijo sobre el avión. No te preocupes. Tiene que haber otro camino hacia esta roca, ¿verdad? Sí. Espero que sí. ¿Tienes sonido de Sam? Atractivo a algún palacio de los viejos japoneses. No me gusta el sonido de eso. No te preocupes. Probablemente es... ...síquese. ¿Verdad? ¡Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! No te preocupes. ¡Verdad! No sé, yo soy la loca de la historia I'm gonna get fucked Why would it be Lonnie? suerte me lo hubieran puesto los cachos para que estén así deben ser bastante nuevos los juegos de Riona tienen más piedad con sus personajes femeninos que este pero explotó como lo trajeron acá se explotó el compadre de estos segmentos donde te hacen caminar ok el juego for honor pésimo pésimo el evento del principio de persia pésimo y la visual que le puse al principio de persia después de años de no aparecer nunca le ponen esa apariencia fuck you una pésima combinación entre entre como se llama esto principio de persia 2008 y el y el sense of time no cambió el de sense of time solo hace lo más realista el de sense of time es uno de los mejores que hay que estoy haciendo ah esto Ubisoft mostrando pero después de vez y vez y vez y vez y otra vez que no entienden a los jugadores vean su versión francesa esa es mi excusa para cualquier cuestión para cualquier cuestión de Ubisoft no, esos franceses no entienden a la gente normal i no que i no bueno para cuerpos pero ese es de fuego, los dos son de fuego esto es increíble esto parece como algún tipo de ritual de fuego un ritual de sacrificio horrible pero por qué las mujeres se acercan así una viaje, una piscina una viaje, también, en este monasterio pouring water, pero por qué y ahí estás, queen espera no No es el agua, es el poder de la extensión. Este es un ritual de ascensión. Es como elegiste el suficientemente. Oh no! Oh no! Oh no! Time to stop! Fuck you. Ok. Chogoky? Chogoky era? El forno no? Se llama no? 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 Porque de seguro el viento no se acumula detrás de tu espalda y te bota. Oh ok. Me voy a dar mono Vámonos Oh, fuck Ajá, bitch Ya A ver, veamos Ya, me acuerdo que Había que primero Romper la cuestión Nah, necesito abrir la cuestión No, 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 no Ah, no, fuck La embarré Cierto, cierto, cierto No, 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 no Ah Ok Fuck Yeah, I put her there Come on, bruh Come on, bruh Come on, bruh Yeah, what the fuck, son Maybe one window at a time No, si las dos ¿Qué estamos hablando? Por supuesto que tenía que caer, son No, chugui, corre Get fucked, son Ok Ok Ah, sí Ah, sí Ah 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 ¿Hola? ¡Sam! ¡Es Lara! ¡Oh Dios! ¡Lara! ¡Es bueno escuchar tu voz! ¡Eres también, Sam! ¿Están el resto de la crew con ti? ¡No! Solo conseguí probar este radio de una guardia. ¡Una guardia? ¡Estoy asesinada! ¿Qué? ¿Dónde estás? No lo sé. Hay un paladero viejo japonés. Siempre hablando de... un ritual de fuego. ¡Lara! ¡Lara! ¡Estoy asesinada! ¡Oh Dios! ¡Alguien viene! ¡Yo tengo algo que decir! ¡Sam! 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 Un ritual de fuego... ...como el muro en la tumba de Himiko. ¿Estás ahí? ¡Estoy hacia el palacio! ¡Los otros están en el palacio! ¡Sé un saludo! ¡Sé un saludo! ¡Sé un saludo! Ya, para allá es... les sirva. Ok.. Ok, esta música es bastante Tomb Raider 1 Aprecio eso Ok, espera, ¿qué? ¿Y el otro? Ok, eso fue que cayó ¿Es Chloe? No, 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 eh... ¿Cloy era? No, 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 era Chloe ¡No! 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 Ah, sí, sí. Ok. Interesante. Era para acá, ¿no? No vale que sea para acá. Ok, era para acá. ¡No! 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 Wow, cualquier daño, hermano. ¡No! 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 Sí. El pelo no se ve nada bien en esta secuencia! Se ve terrible. Ay, ay, ay Ok La, la, la ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa A cocodrilo? No es un pedazo de tronco si, no tiene fuerza a la cuestión pero tiene fuerza para tensar el arco, por supuesto que tiene sentido ok 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 hola ok 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 nunca me terminé el 1 el 2 me lo terminé y el 3 también pero el 3 lo empezamos a grabar desculpe como todavía está vivo este compadre no tenemos pernal ok ok no 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 ¡Vamos! Ok, ahí murió el top Vamos a ver si podemos... ¿Qué eran esas cosas en la monastía? Estaban vestidos como... ...estorm guards. Y los sonidos que hicieron... ...en... ...en... ...humano. ¡Gracias! No, 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 no. 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 ¿Está sentidos por un lugar? No. ¡Gracias! ah no no ok pero ya Cool No, 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 no Ok Es que yo como heal haciendo esto y... Ah, no Estaba viendo si había contrapeso pero no había contrapeso WTF WTF No pague tan exagerado